Ahí te va chiquitita, dice Toma este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo a un costado del corazón Y si al final de este tiempo tú me has olvidado No te lo quites, no, es consuelo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás que al pasar entrecortado y suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si al final de este tiempo tú me has olvidado No te lo quites, no, es consuelo de mi pasión Ay te va chiquitita Oh No te lo quites, no Toma este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo a un costado del corazón Y si al final de este tiempo tú me has olvidado No te lo quites, no, es consuelo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás que al pasar entrecortado y suspiro y suspiro y suspiro y suspiro No te lo quites, no, es consuelo de mi pasión ¡Gracias!